Puedes hablar para aquellos enamorados que han terminado una relación, todo se acabó. Échalo saber, que se ven las ruedas, para el famoso Cuchis, y todos los tornados siempre, puro famoso papá. ¡Eso es Cuchis! ¡El Magi! ¡Siempre famoso de corazón! ¡Escútenlo! ¡Para la berrichi! ¡Ochentai! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡A�sey! ¡Vamos! ¡Ay los nerpos! ¡El Fodesto! ¡San cassubiolaren! ¡Bailagosa! 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 ¡Colector 06! ¡Dánelos! ¡Tóxicos, tóxicos! ¡Tóxicos, tóxicos! ¡Sa, sa, sa! ¡Colector 06! ¡Allá nos vemos 23! ¡23 de junio! ¡Un saludo! ¡Ahí está el barato famoso cercho! ¡Me va a la matar con famosos! ¡Ven a la matar con famosos! ¡Ven a la matar con famosos! ¡Esta noche para mi famosos son! ¡Baila! ¡Y su placueta! ¡Baila bonito! ¡Sabreses! ¡Échale saber! ¡Somos seremos! ¡Vote poderoso nunca desapareceremos! ¡Esta noche la noche poderosa! ¡Con famosos! ¡Ya llegó ese chicle! ¡Somos seremos! ¡Somos seremos! ¡Somos seremos! ¡Somos seremos! ¡Somos seremos! ¡Más poderoso! ¡Como la baila esa noche! ¡Nos bailas plus! ¡Allí está mi hermosa Miriam! ¡Y de que todo por ti! ¡Cumbia! 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 ¡Esta noche para la bandera poderosa! ¡Llegaron pisajados los chatacos sin nombre! ¡Llegaron pisajados los chatacos sin nombre! ¡Cumbia! 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 Blancas de Guerrero, Papel Reyn Jóvenes Tranquilícense Es broma Eso no está bien Por eso nos prohibieron Los saludos para las bandas Cero saludos para bandas Cero saludos Cero saludos